Digamos, es algo que por ahí a nosotros nos pone muy contentos de poder tener esa interacción con los empresarios de acá, ¿no es cierto?, con los empresarios locales, porque, digamos, la preocupación siempre es la misma, es qué se permite, qué no se permite, quién puede ir, quién no puede ir, y bueno, se analiza gremialmente el decreto, lo esperábamos con mucha ansia, que no salía, en eso nos comunicábamos con los empresarios a ver si ellos también tenían algo, porque por ahí de antemano ellos tienen algo, y bueno, se fue dando como en el 2020, hemos llegado a entenderlo, digamos, a ponerlo en práctica también, que todas funcionaron con normalidad, lo que le hemos pedido es que se ajustasen los protocolos, digamos, porque en lo general siempre hubo un relajamiento, digamos, en lo que es la gente en general, y por ahí en las empresas, quizás también lo hubo, o no, no puedo decirlo porque no lo veo, pero sí lo hemos pedido, que se ajusten un poquito los protocolos, como para no correr con ningún riesgo, y bueno, justamente en el caso de ayer le pregunté a todos cómo estaban con los casos de COVID, y bueno, como todo el mundo, con algún caso aislado, con alguno positivo por ahí, pero no más que eso, algo que genere, que tengas que cerrar la empresa, o quizás cerrar un sector de la empresa, no está ocurriendo eso. Debemos decir que vienen con la tristeza lógica de haber perdido a un trabajador metalúrgico hace relativamente muy poco tiempo por COVID. Sí, lamentablemente sí, ese no fue un compañero muy joven, un compañero que, bueno, yo hablando con la esposa, no tenía comorbilidades, un compañero que había pasado por viciniano, por primo, estaba actualmente en la empresa TEC, y bueno, un capital humano que muchas veces es difícil de, digamos, de reemplazar, pero bueno, sí fue un golpe duro porque uno, primero yo personalmente cercano por el barrio, digamos, porque era un chico del barrio, y después, bueno, por la relación metalúrgica. Estos son cuestiones que hacen que ustedes, con más ahínco, pidan, digamos, pueden seguir trabajando, pero por favor reforcemos protocolos. Porque no puede pasar en cualquier trabajo. Exactamente, pero cuando te pega cerca, viste, pega duro, viste, pega duro. Pero bueno, yo creo que todos están conscientes, desde el trabajador hasta los empresarios, de que esto no es joda, digamos, que hay que cuidarse. Y bueno, y por esa misma razón también nosotros ayer tuvimos una reunión en el gremio con respecto a lo que tiene que ver de apoyar un poco estas políticas de, digamos, de cuidarse y eso. Y bueno, también quería aprovechar el espacio para decir que nosotros vamos a restringir un poco el horario. Quiero dejar aclarado que por decreto la parte gremial no debería funcionar. Si la parte de obra social, entonces por ahí lo mancomunamos a los dos y tenemos abierto. Pero sí vamos a cortar un poco el horario para que deje de estar un poco esa circulación. Porque bueno, más allá de eso, cualquier persona que hoy quiera ir del médico por hacerse un control de rutina o eso, no creo que tenga éxito en que se lo hagan porque está todo el sistema de salud abocado a lo que es COVID-19. Seguro. Y hay un teléfono ante alguna urgencia. Sí, sí, ante alguna urgencia me pueden llamar a mí, no hay ningún problema. Yo si es una urgencia de alguna orden de consulta o algo que tenga que ver, me mandan a mí. Yo me acerco hasta la filial, se las preparo. Pero eso no hay problema. En eso vamos a estar a disposición todo el día. Pero lo que queremos cortar un poco es la circulación. Por ende va a ser de 8 a 13. De 8 a 13 horas, sí. Adrián, ¿todas las empresas metalúrgicas están trabajando? Todas están trabajando, sí, sí. Todas están trabajando, trabajando con normalidad. También más allá de la normalidad de esta pandemia, es una normalidad que por ahí a veces uno le cuesta entender porque gracias a Dios las empresas están con horas extras, los trabajadores tienen horas extras. Han podido asumir el nuevo aumento que salió por parte de UOM. Los están pagando sin ningún problema. Y bueno, está todo con normalidad, digamos. Con todos los recaudos que hay que tener porque las empresas que yo me he podido comunicar, la persona que puede hacer teletrabajo lo está haciendo de su casa al trabajo. Así que en una plantilla de, por ejemplo, viciniano de 85 personas, deberá haber 50, calculo yo, o 60 dentro de la empresa. El resto está haciendo trabajo desde su casa. Estas situaciones para las empresas son también difíciles, ¿no? ¿Ustedes reconocen esto? Sí, es difícil porque está aquella persona que también tiene miedo de contagiarse y que no, por ahí, viste, te hacen el planteo de por qué nosotros tenemos que ir y el otro hace... Pero bueno, es la cuestión lógica del trabajo. Un muchacho de taller por ahí no puede llevarse la máquina a su casa y armarla en su casa. Sí o sí la tiene que armar dentro de la empresa. Y por ahí los chicos de administración que trabajan más con lo que es banco, proveedores y todas esas cosas, sí lo pueden hacer de su casa porque lo hacen con una computadora. Son esas cuestiones nomás, ¿viste? Pero todas están bien preparadas para que se pueda seguir trabajando. Adrián, ¿y están con trabajo las metalúrgicas? ¿Están bien? ¿Hay como una pequeña reactivación de esta rama empresarial? Mirá, aunque parezca mentira, desde que arrancó la pandemia hasta el día de hoy, nosotros en todas las empresas hemos tenido altas. Uno podrá decir es poco, es mucho o no es nada, pero uno, dos, tres trabajadores por empresa, lo que es San Carlos es mucho. Y se han dado, se han dado en todas. Lo cual es una mirada ciertamente optimista, digo, en medio de tanta crisis. Sí, 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 porque digamos es un sector que si lo vemos por el lado de la economía es netamente exportador o todo lo que se genera acá por las empresas sancardinas, eso es entrada de dólares al país. Si lo vemos de ese lado es así. Y eso te marca un rumbo, viste.